En ese contexto, nos van a brindar la información, se han comprometido, nosotros nos hemos comprometido a analizarla y enviar las recomendaciones. Inicialmente sí hubo inconvenientes, por eso pedimos una contratación policial, pero ya el presidente del directorio nos recibió, hemos hablado de la manera más cordial posible y creo que eso se ha subsanado de la mejor forma. Estamos analizando la legalidad del proceso de selección que se está llevando a cabo. Hay una norma que ha entrado en vigencia y queremos revisar que todo ese proceso de selección se lleve a cabo dentro de la normatividad y la legalidad que debe ser. Ese es un poco el tema acá. Nosotros hemos venido el día de hoy para ver y recabar información respecto al proceso de selección que se está llevando a cabo, de personal. En ese contexto, al parecer hubo un malentendido con el personal de seguridad, que no nos dejaban de ingresar, pero ya conversamos con el presidente del directorio de la manera más cordial, haciéndole entender cuál es nuestra labor y él se ha mostrado de la manera más... Tiene mucha predisposición para apoyarnos también porque sabe que es importante para su gestión. La orientación de oficio justamente era alertando respecto a ciertos indicios que podría haber que escapan de la legalidad en cuanto al tema del proceso de selección de personal. Pero como ustedes saben bien, es una orientación de oficio. Ellos van a tener que levantar eso, que ya están preparando la información para eso y nos la van a hacer llegar para revisarlo. ¿Qué aspectos habían visto ustedes como Contraloría que podrían afectar el proceso de selección? Estábamos observando principalmente el tema del cronograma, estábamos viendo el tema de la difusión y viendo el tema que también los documentos de gestión estén adecuados para poder recibir a este personal. Entonces, alertaba que en el proceso de selección iba a haber alguna irregularidad que podrían personas ingresar irregularmente a la... Es como les digo, estábamos justamente... Era el riesgo. Era el riesgo que corría, ¿no? Entonces, ese riesgo se ha hecho a la orientación de oficio para que nos respondan y nos envíen la información a fin de poder mitigarlo o aceptarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a responder a la opinión? Deben respondernos la próxima semana más tarde, ¿no? ¿Cuántas clases son las que se están dando ahora? Entonces, el tema de plazas, yo no te puedo comentar en este momento. No tengo la mano. El tema... Sí, eso, como te digo, es un tema que hemos alertado, que hemos revisado. Finalmente, nosotros lo que queremos es que las cosas se lleven a cabo siempre de la mejor forma. Y en este caso, como lo vuelvo a repetir, me ha gustado mucho la actitud del presidente del directorio, que hemos conversado bastante tiempo y hemos llegado a la conclusión de que ambos estamos justamente preocupados por este tema y lo tenemos que transparentar de la mejor forma siempre, ¿no? Esa es un poco la idea de la gestión, ¿no? ¿Cuál es la persona que la Contraloría está verificando este proceso? Acá tenemos un jefe de OSI. ¿Y el jefe de OSI? No, jefe de OSI de la Sociedad de Beneficencia. Y el jefe de OSI está acompañado de un integrante, que es una abogada, que es de la Contraloría, que están apoyando en esta acción simultánea que nos hemos acreditado el día de ayer, ¿no? En realidad aquí, en esta acción simultánea, lo que vamos a hacer es recopilar información para analizar si es que este proceso se lleva a cabo dentro de la normatividad y la legalidad principalmente, ¿no? Adicionalmente, también vamos a contemplar entrar como veedores para observar el proceso en sí, ¿no? Sí, correcto. La acción simultánea va a traer consigo un informe que trae los hechos y los riesgos que pueden implicarse en ellos, ¿no? ¿Este proceso de contratación, cuándo ha empezado, cuándo culmina? Es un proceso, nos acaban de explicar, que es un solo proceso con dos convocatorias. Uno ya una convocatoria ya culminó y la segunda que se está llevando a cabo, ¿no? Y sobre esas dos nos vamos a pronunciar. Ahora, ¿qué nos ha pasado exactamente al momento de ingresar? ¿No había coordinación? ¿Se ha tenido inconveniente? ¿Por qué no se les ha permitido el ingreso a la Contraloría primero? Al parecer ha habido un malentendido con los señores de seguridad. Pero como les vuelvo a repetir, el director tiene toda la predisposición y luego de ello, efectivamente al inicio hubo una descoordinación, por eso tuvimos que llamar a la policía como corresponde. Pero ya luego, después de eso, he conversado con el director de la mejor manera. ¿Qué es la Contraloría? ¿Es para dar más claridad de este proyecto? No, lo que pasa es que evidentemente estamos preocupados y queremos que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera. Y ante cualquier indicio de irregularidad, actuamos justamente para darle esa garantía. O en todo caso, para identificar algún tema que no esté correcto. El día de ayer estuvimos en Majes, en la Municipalidad Distrital de Majes, ha pedido a solicitud del fiscal. Hay un fiscal que quería que expliquemos el informe de acción simultánea 818 que hemos sacado. Hemos ido con los técnicos, hemos explicado. Y también los asesores del municipio han expresado también su versión al respecto. El fiscal ha visto... Este informe de acción simultánea es en relación a la ordenanza municipal número 16, la cual nosotros consideramos que existen riesgos de que no existen las competencias que debió tener la Municipalidad Distrital para realizar ello. Y además, y considero importante que sepan, es que hay un riesgo, un hecho que hemos advertido en relación a los suelos colapsables, a los suelos colapsables de una de las zonas que se estaría tratando de titular o... Que se vienen dando terrenos, porque es un proceso que se está dando. Han presentado su documentación para ser accesitarios también a este beneficio. Y son hechos que se han advertido y que se han evidenciado el día de ayer. En realidad, todavía no se ha abierto investigación. El fiscal Lazo lo que ha hecho es citar a Contraloría y citar a la Municipalidad y dentro de una sesión de Consejo Municipal poder exponer el caso, el informe. Como les digo, hemos ido con los técnicos, hemos explicado nuestra posición. Ellos también, no ha habido un debate, simplemente ha habido una exposición de cada una de las partes y el fiscal ya ha hecho las preguntas y los requerimientos de información necesarias como corresponde. No, actualmente esa es una acción simultánea que hemos hecho. Hemos detectado los riesgos y nos han presentado un plan de acción. Un plan de acción que yo me manifesté el día de ayer, hasta el momento de la revisión rápida que he podido hacer, no recoge y no mitiga los riesgos. Vamos a analizarlo a profundidad para también comunicarnos y decirles que las situaciones de riesgo se emitirán con muchos contenidos. Bueno amigos de 360 grados, esas fueron las declaraciones del Contralor de Arequipa que se han reunido con... Gracias. 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 Gracias.